¡Ya, ya, ya! Bueno, estamos a tope. Hemos puesto la vieja albisillo... ¿Qué? ¿Por qué dices no me lo creo? ¡Estás poco feo en el vídeo, Galán! ¡Me cagao! ¡Me estoy cagando! ¡Pare cerca de la calle! ¡Oce Solaneras, por favor! ¡Información urgente! ¡Pare cerca! Esto no es una Tweetcam ¡Puta! ¿Y este, Galán? ¿No has puesto el flash ahora tampoco, Galán? Eres igual que lo que tengo entre las piernas Tienes una muy buena cámara Va a salir muy tétrico otra vez ¡Joder! ¡Que no me hagas un coño! ¡Pero voy bien! Mejor que corres un cd Mejor que corres un cd ¡Vamos! 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 ¡Mira el efecto del sonido que te hemos puesto! ¡Hostia! ¡Un perrete! ¡Oh! ¡Sale corriendo! ¡Que te pillamos! ¡Wow! 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 ¡No! ¡Dejad al perro! ¡No grites, Galán! ¡Gritáis mucho! ¡Ey! ¡Viva! ¡Viva! ¡Me acaba el grito! ¡Que como me toque esto! ¡Esto un tío! ¡Que iba! ¡Marcha atrás hace cuenta por un lado! ¡No jodas! ¡Y viene para acá! ¡Hostia! ¡No grabes! ¡No grabes la partícula! ¡Si es que no se que ya está haciendo! ¡Está va solo! ¡Que pollasuelo! ¡Monte la capucha Chechu! ¡Casi es frío! ¡Tu cara que es muy hermosa! A ver... O te pones la capucha o la dejas bien pero no la llevas a media ¡No es una capucha! ¿No te das cuenta que no es una capucha? Y este... Pues igual que... Bueno, que yo también... Es más mala que llevo... Bastante llevo encima Señores, por fin hemos encontrado un bar para gallegos Y no es para beber Es para cagar Es para fumar Menos todavía ¡No, no! ¡Para cagar! ¡Para cagar! ¡Para ser de vientre! ¡No! ¡Hay que decir la palabra! ¡Hay que cagar! ¡Va a parir! ¡Ponerme más rostro que todavía! ¡Chelias! Llevo el pijama debajo ¡Oh! Sí, no puedo hablar Eres un campeón ¡Oh! ¡Cómo cagar! ¿Por qué se va a previsual que más rostro? Yo vestido no me pongo el pijama No, sí La gente... Estaba muy a gusto Para... para dentro... Para llevarlo por dentro pasa menos frío Se lo paga ahí o no para mí Hay los putos minicardos Minicardos ¡Jajaja! 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 ¡Quítame el rostro! Esta es la mejor ruta que hemos hecho desde hace... De las tres que están... Cuatro que hemos hecho desde hace... Sí, sí, para mí... ¿Y por qué ha... ¿Y por qué ha venido Samu? Que si no... Espera para subir al rato Green ponto ¡Para de grabar! ¡Para de grabar núcleo! ¡Para de grabar núcleo! ¡Para de grabar núcleo! Hélvito... Desintento, guaparrullas A ver, coño